He traído algunos datos, ya que Isabel Díaz Ayuso lleva toda esta semana negando que haya un problema con la sanidad pública Pero, como contamos aquí ayer, va a prohibir que se pongan carteles de protesta en los centros de salud O carteles convocando a una manifestación, etc. a las centros de salud Porque eso es lo que verdaderamente están jodiendo de la vida los sanitarios En lutes por la noche se conoció que el 93% de los médicos que se presentaron al examen MIR en la última convocatoria lo aprobaron Es el mayor porcentaje de la historia, lo que dejará a más de 10.000 graduados Con posibilidades de adjudicarse las 8.550 plazas de médico interno residente que ha sacado el Ministerio de Sanidad para este año Miles de médicos se han ido de la sanidad pública y ha crecido bastante más la privada Pero eso tiene que ver, una vez más, con las condiciones en las que los tienen en la mayoría de las ocasiones Que es lo que están reivindicando La carencia de profesionales que tanto sindicatos como muchas comunidades denuncian en el sistema Es fruto del número de plazas convocadas hace 5 años o más A esta reclamación se ha sumado con fuerza al Partido Popular Que traslada la idea que el problema con la atención primaria está generado por el actual gobierno del PSOE Desde el PP llevamos mucho tiempo reclamando al gobierno del señor Sánchez Al de Rajoy nos lo reclamaban, pero al de Sánchez sí Que aborde este problema que afecta a toda España El Ministerio de Sanidad es el responsable de convocar suficientes plazas MIR, le exigimos que no se desentienda y que afronte de una vez por todas esta situación Entonces aquí están el número de plazas MIR según este Partido Popular o Partido Socialista Y creo que podemos ver claramente ya no solo en este último periodo Tú mira durante la crisis, recordemos 2008-2011 Estos años, mira el incremento de plazas En cuanto lo coge Rajoy, coge y dice, lo bajo un poco, voy bajando, voy bajando, voy bajando ¿No? Sin que se enteren mucho de la movida, ¿no? Sin que se enteren mucho de cómo va la cosa Pero mirad cómo está ahora Y mirad cómo estaba el año pasado y el anterior Creo que es bastante sencillo de ver Decís por aquí, lo que hizo el PP en sus años de gobierno fue la puntilla De esos barros, estos lodos Efectivamente, ahí es cuando empezó el descrédito y el desgaste de la sanidad pública De la educación pública y de la mayoría de los servicios públicos Ya sabéis que además la mayor parte del presupuesto En cuanto a la sanidad, la gestión de las comunidades autónomas Y lo vimos en la pandemia Gestionan la sanidad a tal nivel Que era posible que en unas comunidades hubiera confinamiento En unas comunidades hubiera restricciones En otras no hubiera nada, etcétera, etcétera Por supuesto que la mayor parte de la gestión es de las comunidades autónomas Entonces, aquí habla también de un problema añadido Que son las jubilaciones y fugas Que es el tema del que hablamos aquí ayer En los próximos 5 años se jubilarán aproximadamente Un tercio de todos los médicos de primaria en España Unos 13.000 Y la incorporación de nuevos profesionales no será suficiente Al menos en principio para paliar esta fuga Un informe publicado por el propio Ministerio de Sanidad en 2022 Mostraba que entre 2018 y 2021 Se había reducido en un 21,4 el número de médicos de familia en España Según sus cálculos, la cifra seguirá bajando hasta 2027 Cuando habrá un déficit en el sistema de unos 9.000 médicos No obstante, circunscribir la carencia de médicos de primaria A las plazas mil ofertadas es algo reduccionista El problema no es solo numérico Es decir, no es tan fácil como de No, pues saco 20.000 plazas el año que viene Sino que muchas plazas de medicina de familia Son en zonas alejadas de las grandes ciudades Con menor atractivo para los profesionales jóvenes El problema se agudiza porque hay un gran número de profesionales Que optan por ejercer en el sector sanitario privado Y en la medicina de urgencias de ambos sectores Además, los contratos que se ofrecen generalmente son temporales Que la temporalidad, como decimos, uno de los problemas a atajar en el caso de los sanitarios A esto se añade otro problema que los sindicatos médicos vienen denunciando España está entre los países europeos En los que los salarios de los médicos son más bajos Esto también lo hablamos aquí Tenemos varias entrevistas por ahí con Guillén Que es un sanitario que viene muchas veces a contarnos Cómo está ahora mismo la sanidad pública en el caso de Madrid Qué contratos se encuentran Cuántas horas trabajan Cuánto tiempo de descanso Por qué se están yendo tantos compañeros y tantas compañeras a la privada Cuenta aquí esta noticia Que la verdad es que está bastante completa Que lo de los salarios Y que la convocatoria de plazas mil es condición necesaria Pero no suficiente para terminar con el problema de faltar este médico de primaria Es decir, lo que tendría que haber Es un cambio en las condiciones de trabajo De los médicos y de los sanitarios y sanitarias de este país Porque si no, si no va a estar chungaracos Yo espero que las comunidades donde tengáis el PP gobernándolos Podéis echar las próximas elecciones Pero con patad en el culo Uf, ya veremos, ya veremos Yo lo veo muy turbio